Un hombre murió incinerado y otro resultó gravemente herido en medio de un aparatoso accidente de tránsito registrado la noche de ayer en la vía que de Valledupar conduce al municipio de La Paz. La víctima fatal respondía al nombre de Pedro Antonio Melo Cañas, de 42 años, que se movilizaba en una motocicleta e impactó contra un ciclista identificado como Edgar Suárez, de 37 años, quien presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la vía Valledupar-La Paz dejó como saldo un motociclista incinerado. El siniestro ocurrió la noche de este domingo. La víctima, identificada como Antonio Melo Cañas, de 42 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta y cuando se desplazaba en el mencionado tramo, colisionó contra un ciclista. La fuerte colisión ocasionó que la moto se incinerara rápidamente y el antes mencionado fuera consumido por las llamas, muriendo instantáneamente. Los transeúntes quedaron estupefactos al percatarse de lo ocurrido. En el hecho, el ocupante de la bicicleta, identificado como Edgar Suárez, resultó herido y fue conducido a un centro asistencial. Agentes de la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde efectuaron la necropsia de rigor. Era un hombre trabajador, muy honrado, era una persona de principios que lamentablemente se fue de la forma menos inesperada. La verdad que esto ha sido un golpe demasiado duro, era mi único hermano varón, éramos tres hermanos, éramos dos hembras y un varón. Y de verdad que nunca había pasado por esto, pero es un golpe muy duro. Queremos saber qué fue lo que realmente pasó, porque sinceramente hemos estado buscando el sitio del accidente y no lo hemos encontrado. Debe de haber en la carretera algún indicio, alguna seña de dónde fue el accidente, pero no se ve. Según fue por La Paz y he estado buscando el sitio del accidente y no lo he localizado. Entonces yo quisiera saber en realidad qué fue lo que pasó ahí. Que nos colaboren, que nos agilicen el proceso para poder llevar el cuerpo a darle su cristiana sepultura. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.